¿Estás bien? Siento haberte hecho daño Se ha acabado Lo prometo ¿Zen? ¿Eres tú? Buen chico Sí Te he echado de menos No sabía si funcionaría Lo logramos ¿Cómo es esto posible? Magia de gigantes He aprendido un poco En Asgard No tiene nada que ver con eso ¿Más secretos? No Una promesa Una que le hice a alguien Al igual que tú Se la hiciste a mamá ¿Ves lo que puedo hacer Cuando me dejas? Vete Eso Deberíamos avisar a los demás Decidir el próximo movimiento Así que Cuando las Nornas te dijeron Que Heimdall iba a intentar matarme Para eso es tu lanza ¿No? Sí Heimdall es un imbécil Pero Tú ya no eres así ¿Verdad? Un asesino de dioses No quieres la guerra No Pero haré lo que sea necesario Para cuidar de ti